Una cerveza Estoy tomando otra cerveza Estoy bebiendo Voy a tomar para olvidarme de sol Él se ha marchado, ella me olvidó Por eso quiero, quiero enviagarme, quiero tomar Traiga cerveza, por favor, quiero tomar Por eso quiero, quiero enviagarme, quiero tomar Traiga cerveza, por favor, quiero tomar La tristeza y la alegría es parte de la vida Salud por eso Toma pinta Mónica López Otra cerveza Estoy tomando Y más cerveza Estoy bebiendo Voy a tomar para olvidarme de sol Se fue muy lejos, ella me olvidó Por eso quiero, quiero enviagarme, quiero tomar Traiga cerveza, por favor, quiero tomar Por eso quiero, quiero enviagarme, quiero tomar Traiga cerveza, por favor, quiero tomar A ti me lo traigo el cerveza, por favor, quiero tomar Es que no quiero más recordar Es que no quiero más recordarlo al amor que me engañó Hoy yo quiero seguir tomando y olvidarme de su amor Traiga cerveza y más cerveza, por favor, quiero tomar Con estudio Joy Music Bailaremos, brindaremos Bailaremos, brindaremos Salud, 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 salud Bailaremos, brindaremos Tómate, tómate, tómate Tómate, tómate, tómate Tómate, tómate, tómate Esa cerveza, esa cerveza, esa cerveza, esa cerveza Alza la manos arriba Levanten la manos arriba Bailaremos, brindaremos A la chiquita Sabrosito, nena Bailaremos, brindaremos